...y la limpieza, entonces ¿se viene 110 en salud a menor? ¿Sí? ¿Y cómo voy a ir nombrándome todas esas máquinas? Y los que se ven aquí de la calle ¿No hay muy coolidad? Porque los 5, 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 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.